¡Suscríbete al canal! Muchas veces se pone nervioso cuando ve a gente, pero yo le voy a dar un poquito de comida y yo creo que no habrá problema. No se los susten ustedes, eh. Por favor. Quieto, 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 quieto. Ahí, quieto. ¡Uy, Willy! Mira, ¿ves? ¡Qué bonito! ¡Willy! Venga, no, no, puedo enseñar. ¡Quieto, quieto! No pasa nada, no pasa nada. No, no, no. No, 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 es que espera, espera, espera. Quieto, quieto. Está nervioso. Se mueve, Willy. Willy, por favor, estate quieto. ¡Ea, ea, ea! Así, eh. Mira qué cola tiene Willy, eh. ¿Quieres probar? ¿La cola de Willy? No, sube. No, está claro que esto es una tontería. Sí, bueno. Sí. Viva la tontería. Te explico. A ver. Es muy difícil hacerse esto en España porque no hay mapaches de estos así, tipo zorro, ¿vale? Sí. Esto, si alguien quiere hacerse uno, solo tiene que conseguir un muelle, conseguir un gato, y juntas muelle y gato. Ah, muy bien. Y entonces ya, pues mira, si quiere hacer el globo flex y hace. Y sube, ¿te ha dado cuenta o no? Las cosas que... Y hace Michael Jackson, hace. Catch your feeling. ¿Ves? Puede hacer lo que quieras. Muy bien, muy bien. Y así, oye, a los niños entretienen, está bien, ¿no? Me gusta. Pero yo no voy a hacer esta tontería, porque lo podría hipnotizar también. Es gracioso. A ver, mira. A ver. Duerme. Duerme. Y se duerme. Es increíble, ¿eh? Mira, no, y así ya ni siente ni padece. ¡Oh, hostia! No, no, no. Esto es una chorrada. Pobre animal, amigo. Voy a dejar aquí, que se tranquilice un poco, porque lo que me gustaría... Vale, venga, vamos a ver. ...es que hiciera algo. A ver. ¿Vale? Miguel. Esto era la presentación. Vamos a ver lo que nos hace este hombre. Hoy no vengo a trabajar yo, va a trabajar él. Venga. Venga, vamos allá. Tengo una baraja de cartas, como lógico y normal, ¿vale? Y entonces lo que quiero es que voy pasando el dedo y tú me dices ya cuando quieras. Cuanto por aquí. Ya. Espérate, antes de que termine. Bueno, bueno. Ya. Ahí. Vale, ¿qué quieres que te adivine? Aguérdala. Si quieres... No, no se la enseñes a nadie. No, no, no. Porque ahora Willy te la va a adivinar, ¿vale? ¿En serio? Sí, yo voy a intentarlo. Vale, voy a poner aquí para... Willy te la adivina. Muy bien. Voy a intentar para que... A ver, un momento. Willy, ¿estás listo? Se ha dormido. Se ha dormido un poco. Espera, espera. Willy. A ver si subimos un poquito la música y se despierte. A ver. A ver, Willy, ¿estás listo o no? Venga, sí. Vale, perfecto, perfecto. Ya está, ya está ahí, ya está ahí. Míralo, míralo. Oye, un aplauso para Willy. Un aplauso para Willy. Mira. ¿Cómo te da, Willy? Aquí en este papel es donde lo vas a ir, ¿vale? En este papel. Ah, muy bien. Entonces yo se lo pongo aquí a Willy. La predicción de Miguel, ahí. Exactamente. Y entonces, Willy... Yo no lo he visto, ¿eh? Aquí te dejo el papel, ¿vale? Vale. Espérate que lo ponga por aquí para que le ayude. ¿Vale? ¿Estás listo o no? Te lo voy a poner aquí el papel. Venga, Willy. A ver. Tienes aquí... Es que está oliendo la carta. A ver, no, no, hasta que no la tiene, no, no. A ver, ¿ya lo tienes? Venga, pues entonces ahora él... No, no, pero no te comas el papel. A ver, Willy, Willy, a ver. Dame, 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 dame. A veces no salen las cosas, ¿verdad? Sí, 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 dame, dame, dame. Es que es juguetón. ¿Te das cuenta? Dame. Venga. Ya, ya está, ya está. Mira, Willy. Ya está. Ahí lo tiene, ahí lo tiene. Míralo. ¿Qué me dices? Tú mismo, cógelo, cógelo el papel. ¿Qué me cuentas? Willy, por favor. Suelta, suelta. Corre, corre. Muy bien, perfecto. Liberate a Willy. Enseña la carta, por favor, a todos. ¿Cuál es? El 3. El 3 de diamantes. Y ahora vamos a ver el papel que ha puesto Willy. Dime cuentas. A ver, el 3 de diamantes. Muy bien, muy bien. Un aplauso para él.